Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios ¿Qué tal amigos de San Pablo? Bienvenidos al encuentro con la Palabra de Dios en el Pan de la Palabra. En el contexto de estas ferias del tiempo de la Navidad, la primera lectura de hoy se toma de la carta del apóstol San Juan, la primera carta, y nos recuerda algo maravilloso, el amor de Dios. Miren, dice, contemplen, experimenten qué amor tan grande ha tenido Dios para con nosotros al hacernos sus hijos. Precisamente la Navidad que estamos todavía celebrando es el acontecimiento del amor de Dios que se encarna en el Hijo Unigénito, en el Divino Niño, y que nos muestra la misericordia infinita de Dios que nos hace hijos en el Hijo. Celebrar la Navidad, prolongar este misterio de la Navidad en nuestras vidas, implica también vivir en el amor, en la caridad, en la misericordia. Hacer palpable ese amor infinito de Dios que no cesa de hacernos hijos del Padre predilecto. Pero también en el Evangelio nos encontramos con el testimonio de Juan el Bautista, que señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muestra a Jesús como el Salvador y da testimonio de que vio descender sobre Él al Espíritu Santo cuando lo bautizó en el Jordán y que entendió que Él era el que debía venir. Él era el Salvador, el Mesías. Nosotros, en nuestra vida cristiana, estamos llamados, como Juan el Bautista, a mostrar siempre a Jesús. Dice el apóstol Pablo, el apóstol no se predica a sí mismo, predica es a Cristo, el que tiene que aparecer es Cristo. Juan no se predicó a sí mismo, mostró a Jesús, condujo a la humanidad al encuentro con Jesús, porque sólo Jesús es el Salvador. Que nuestra vida cristiana sea una constante manifestación y testimonio de que Jesús es el Mesías, quien nos hace hijos adoptivos al hacernos también hermanos suyos. Que el Señor los bendiga. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com